y aquí en otra preview de lo que sería post craft y y pues bueno ya he agregado el mega blog que lo voy a invocar ahora mismo para que vean cómo sería y pues bueno sería muy difícil de matar porque la verdad tiene mucha vida y es muy incómodo de matar y necesitan flechas y todo eso así que esperemos que se resulta y como pueden ver hace el mismo efecto que hace en pc solo que éste tira tnt y va a ser muy difícil de matar porque cuando sube y baja y todo eso además que mi puntería es súper mala o que ya me valió y pues como pueden ver estoy trabajando más o menos una hora y pues esto es lo que ha adelantado y otro jefe más que no lo mostraré y pues me da mierda 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 sobre esta vez la de suscribirse y comentar para saber hasta la próxima bye bye